En el 2014, fíjese usted, un total de 36 millones 372 mil quetzales, 119 fue distribuido entre una estructura delictiva que ingresó maíz y frijol de contrabando durante un estado de calamidad decretado en el 2014, se informó según el Ministerio Público. Vemos entonces al exjefe del MAGA entre ocho capturados. Una noticia más para seguir con el accionar de Roxana Valdetti. Contra ella, la Fiscalía Hondureña indaga compra, Ministerio Público de Guatemala solicita extinción de dominio de un terreno en Roatán de Roxana Valdetti. Efectivamente, lo que estamos viendo es el panorama de un proyecto Pristine Bay en Roatán, Honduras, donde Roxana Valdetti compró un terreno por 750 mil dólares. Son gastos de lujo que estamos viendo en ese lugar, uno de los complejos más exclusivos, más caros de Honduras y de Centroamérica. Ahí está justamente la fotografía y al parecer Roxana Valdetti tenía, de acuerdo a esta denuncia, una costosísima propiedad en ese lugar. Son las seis de la mañana en este momento y hay que seguir con más temas. Cristia García tiene las portadas internacionales. Nos vamos hasta España esta mañana, compañeros. Sin duda alguna tenemos que repasar los titulares del mundo y lo hacemos obviamente con los diarios más importantes. Vamos a conocer lo que titula El País esta mañana. El PSOS alza ante el intento de Sánchez de retener el cargo. Hablando de política nacional, más de la mitad de ejecutivos se plantean dimitir para evitar el Congreso. Las voces críticas dominan la reunión del Grupo Parlamentario Socialista. Y Susana Díaz que dice que ahora hay que hablar de España y no de problemas internos. Esto es lo que está sucediendo en temas nacionales. Y también destacan allí una portada al tema político de Estados Unidos. Trump fracasa en el primer cara a cara con Clinton. Hablando de este primer debate que se llevaba a cabo el lunes recién pasado. Las noticias más importantes las repasamos juntos con los diarios internacionales. Y nos vamos esta mañana muy temprano con Alberto Cardona para conocer algunos detalles interesantes de lo que ocurre con la crónica y anticiparnos algunos hechos, sobre todo en materia policial. Alberto, buen día. Vamos con el reporte. Antes de empezar con el resumen informativo, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Pues esta mañana las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red pues comentan que continúan con los monitoreos correspondientes en varias áreas que se han visto afectadas pues con daños principalmente en laderas, en barrancos y también en algunos sectores que han tenido problemas de socavamiento. El monitoreo principalmente lo está realizando la correde desde ayer en varias colonias de Misco donde se ha reportado pues el socavamiento de tierra y ha generado que varios vecinos pues sean retirados de sus viviendas en el interior del país, principalmente en la costa sur. También se realiza este monitoreo por parte de la Conred. Los elementos bomberiles departamentales también mandan el monitoreo a las autoridades de Conred. Los bomberos voluntarios, Cruz Roja, Guatemala, se mantienen en esta alerta institucional como ellos han denominado por las intensas lluvias que han afectado parte del territorio nacional. La Coordinadora para la Reducción de Desastres con Red cada 24 horas pues está realizando este monitoreo. Ellos manejan una cifra de personas afectadas principalmente en la costa sur donde pues varios, varias personas han resultado con daños principalmente en la pérdida de sus materiales, principalmente de granos básicos, también en sus viviendas que han resultado dañadas. El monitoreo que maneja la Conred destaca que en lo que va de los últimos 15 días han resultado afectadas por lo menos unas 10 mil personas en el interior de la República. Las áreas más afectadas han sido Quetzaltenango, también el sector de la antigua Guatemala, Sololá, Quetzaltenango, también Jutiapa, Jalapa, son las áreas. En el sector de Ciudad Capital, las áreas más afectadas son la zona 11, varias colonias aledañas a Misco, y los representantes también de bomberos voluntarios y bomberos municipales este fin de semana estarán brindando una conferencia de prensa donde estarán dando a conocer más datos, principalmente para las personas que han resultado afectadas este 1 de octubre. También se tiene previsto que en el sector de Cambray se esté brindando una conferencia de prensa por parte de las autoridades de Corred. Se cumple ya un año de esta lamentable tragedia que enlutó al pueblo guatemalteco. Con esta información, Ricardo, yo regreso con ustedes nuevamente. Muy buenos días. Gracias por la información, Alberto. Esto es parte de las noticias que tenemos esta mañana. Vamos a seguir con la cobertura y el recorrido. Y empezamos, si nos acompaña, por las noticias del país. Y comenzamos hablando del juzgado décimo penal que programó para mañana la audiencia de primera declaración para los cuatro exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota que fueron capturados por estar implicados en el caso denominado el bodegón de acuerdo a la denuncia. Tenemos que mencionar que dentro de los detenidos se encuentra Elmer López, exministro de Agricultura, Nery Dubón, empresario. También Haroldo López, José Hernández, Abner Morales, Johnny López y Rosa Hernández, testaferros y operadores. Por el momento, seis personas continúan prófugas de la justicia por este caso de contrabando aduanero en el cual está implicado Juan Carlos Monzón, exsecretario de Roxana Valdetti. A los presuntos involucrados les dieron a conocer los motivos de su detención y fueron enviados al cuartel de Matamoros. Y seguimos hablando de este caso porque la detención del exministro de Agricultura durante el gobierno de Otto Pérez, Elmer López, se llevó a cabo en la capital guatemalteca. Bueno, habían ya algunas dudas, habían denuncias en relación al caso y finalmente ayer se concreta la captura. Y así como se los hemos mencionado, a López se le señala de integrar una banda denominada El Bodegón, lo cual motivó a una serie de allanamientos en la capital, Huehuetenango y Quetzaltenango, con el fin de dar con el paradero de varios implicados. Vamos a ver parte de la crónica de lo que ocurría ayer justamente. Este será el tema que vamos a abordar en este primer bloque informativo. El exfuncionario del partido del Puño fue detenido en su domicilio en un sector residencial del Naranjo. Los elementos de seguridad presentaron la orden del juez, ingresaron al domicilio. El exministro de Agricultura, Elmer López, solicitó a las autoridades del Ministerio Público poder cambiarse de ropa. A paso lento, los policías captores lo trasladaron a un vehículo de la policía. Con grilletes en mano, lo trasladaron a las oficinas de los investigadores de la Policía Nacional Civil, donde permaneció casi dos horas. Al momento de ser trasladado, el exfuncionario a Torre de Tribunales afirmó ante la prensa que Roxana Valdetti lo quiso presionar para realizar actos anómalos. Lo que yo presentía que había era mucho interés, principalmente desde la oficina de la vicepresidenta, de quedarse con todos los negocios que había en el Ministerio de Agricultura. López detalló que Juan Carlos Monzón quiso también ingresar varias veces a su despacho. Cuando yo sentí que la gente de la vicepresidenta estaba presionando en el Ministerio de Agricultura, mi decisión personal fue mejor retirarme del gobierno. Durante el día, la Policía Nacional Civil capturó a siete personas más implicadas en este caso de corrupción en el tema de contrabando de granos. Bueno, en este mismo tema, una persona fue capturada en la aldea Estancia de la Virgen, esto en San Carlos. También tenemos que hablar de lo ocurrido en algunos otros sitios. Esta persona fue trasladada finalmente a Torre de Tribunales en Huehuetenango. Asimismo, una vivienda fue allanada en la zona 11 de este lugar, de este departamento. Ambos hechos fueron como parte de estos operativos que se están realizando en distintos lugares del país por el caso denominado El Bodegón. Desde la División Especializada en Investigación Criminal y Fiscales del Ministerio Público, montaron un operativo en la cabecera departamental de Huehuetenango para allanar una vivienda ubicada en Cambote, zona 11, sin resultados positivos. Sin embargo, en el kilómetro 238.3, jurisdicción de la aldea Estancia de la Virgen, San Carlos y Jaquetzaltenango, se logró la detención de Johnny Homero López Raimundo, Sindicado de los Delitos de Asociación Ilícita y Contrabando a Donero, en forma continuada. Ambos hechos están ligados a una serie de operativos realizados en al menos tres departamentos que tenían como objetivo la desarticulación de una estructura criminal que se dedica al contrabando de granos básicos a través de dos puntos fronterizos no controlados por el Estado, ubicados en Guaylá y, gracias a Dios, en los municipios de la Democracia y Nentón. Estos operativos se realizaron derivado de una investigación dirigida por la Fiscalía de Delitos Económicos que determinó que el producto ingresado de contrabando era enviado a una bodega en la capital, desde donde parte de ese producto se distribuía para programas sociales del gobierno. Uno de ellos en 2014, cuando se decretó estado de calamidad y se realizó un contrato de compra directa de maíz y frijol con la empresa empacadora El Bodegón, para la adquisición de un millón 500 mil cupones canjeables por raciones de alimentos consistentes en un quintal de maíz y 30 libras de frijol que fueron distribuidos a familias de escasos recursos dentro del Pacto Hambre Cero. El monto de la compra fue de 492 millones 930 mil quetzales. Sin embargo, el producto usado por la entidad fue ingresado de forma anómala al país, evadiendo el pago de impuestos. Bueno, y luego de las capturas realizadas en diversas partes del país por el caso El Bodegón, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti se defiende de estas acusaciones realizadas por el ex ministro de Agricultura, Elmer López. Por su parte, la fiscal general Telmaldana dio a conocer sobre la detención del ex ministro y otras siete personas más vinculadas a este caso. La fiscal general informó sobre los 21 allanamientos y ocho capturas, donde sobresale la del ex ministro de Agricultura del gobierno del patriota Elmer López Rodríguez. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, en el año 2014, el gobierno decretó estado de calamidad en 16 departamentos, con el cual realizó la compra directa o de excepción de maíz y frijol con la empresa empacadora El Bodegón, para la adquisición de 1.500.000 cupones canjeables por raciones de alimentos, cotizando por un monto total de 492.930.000 quetzales, con la finalidad de ser distribuidos a familias de escasos recursos, afectados por la canícula prolongada dentro del plan denominado Pacto Hambre Cero. Según la pesquisa, se determinó que los granos ingresados al país fue por contrabando aduanero. En declaración de anticipo de prueba, Juan Carlos Monzón dijo que contactó y coordinó con Nery Dubón Arita, propietario de la empacadora El Bodegón, para realizar las negociaciones. El MAGA extendió cuatro facturas a la empacadora El Bodegón, por un monto total de 248.469.000 quetzales. A su ingreso a tribunales, el exministro declaró presiones de la vicepresidencia. Roxana Valdetti rompió el silencio ante los nuevos señalamientos e incriminó a la fiscal Telmaldana. Venir a ser responsable a otro de la responsabilidad de él es muy fácil. Pero no perdamos de vista. En el bodegón también está la fiscal general, porque en el bodegón fue la que la fiscal general detuvo la investigación y lo declaró Juan Carlos Monzón en su declaración anterior. También están involucrados Daniel Calderón Ángel y Jonathan Chévez, ligados a proceso penal en el caso de cooptación del Estado. Además, hay nueve personas con orden de captura. La fiscal catalogó las declaraciones de Valdetti como fuera de lugar. Creo que con lo que hemos mostrado el día de hoy, que es apenas una parte, un resumen de la investigación, resulta evidente que nadie ha entorpecido esta investigación. Nadie presentó la denuncia de tal manera que me parece inconsistente lo que ha dicho la señora vicepresidenta. En tanto, la investigación continúa y el Ministerio Público sigue la huella y la ruta de los pagos millonarios. No se descarta que los exmandatarios estén involucrados. Bueno, nuevo caso en la lucha contra la corrupción en el país y vamos a saludar a Renzo Rosal, analista político. Renzo, buen día. Bienvenido a BLM Noticias. Primero, tu lectura sobre este nuevo caso y como decía recién la fiscal general Telmaldana, lo que se presentaba en las últimas horas fue tan solo un resumen de todo el caso y de todos aquellos elementos que podrían estar incluidos dentro del mismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy buenos días. Buen día. Creo que esta nueva evidencia del llamado caso Bodegón que se venía de alguna forma manifestándose durante las últimas semanas y que ahora ayer sale a luz ya formalmente creo que nos evidencia varias cosas. Primero, otra vez un caso de corrupción del gobierno anterior pero que en este caso particular arrastra, vincula al Ministerio de Agricultura que en aquel momento se convirtió con las varias personas que estuvieron a cargo de ese ministerio en otra digamos de los centros de operación del Partido Patriota y particularmente de los intereses nefastos de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. El segundo elemento importante que el señor Pérez